hola amigos de youtube como saben en méxico este diciembre finales de diciembre del 2016 ya terminando el año nuevamente se escaseó el combustible la mayoría creemos que es una jugarreta del gobierno para generar inestabilidad en el pueblo y que acepte sin tantas quejas el aumento al precio del combustible que se que va a ser del 15 al 25 por ciento en el 2017 si se acuerdan nos habían prometido que con la liberación del precio de la gasolina podían bajar pero lo que realmente va a suceder es que va a costar más cara lo malo es que ya no solamente nos la van a vender a como ellos les da la gana ahora nos están diciendo que ellos nos la van a vender cuando a ellos les de la gana en méxico como saben no confiamos en nuestros gobernantes ni en nuestros políticos ni en nuestro sistema porque tenemos uno de los índices más altos de corrupción que hay en el mundo si bien en la mayoría de los países hay corrupción en méxico tenemos uno de los lugares más elevados esto nos hace desconfiar y no creer en lo que el gobierno hace ahora creemos que los políticos sólo llegan a cargos públicos no para ayudarnos ni para que el país esté mejor sino para ellos enriquecerse y mantenerse en el poder esta es una situación muy deleznable y criticable de nuestro país que todos desconfiamos de nuestros dirigentes solamente los que llegan a obtener algún beneficio de ciertos partidos o de ciertos políticos siguen votando o siguen defendiéndolos cuando sabemos que la mayoría de los partidos políticos son criticables y deleznables entonces bueno hoy 23 de diciembre del 2016 aquí en zacatecas se supone que ya terminó el desabasto y que las cosas se van a empezar a normalizar yo en la mañana anduve en carretera anduve también por el centro de la ciudad y ya no había filas tan largas como como ayer pero de todos modos pues a todos nos da mucho coraje que se juegue así con nosotros y con nuestro tiempo ahora está este juego del gobierno de causar inestabilidad en la en la población es para que cuando aumenta el precio de la gasolina nosotros como ciudadanos digamos no importa que suba un poco el precio lo que queremos es que las gasolineras tengan gasolina entonces ese es su juego porque a nosotros nos desestabiliza mucho hacer largas filas en la gasolina o no saber en qué gasolinera vamos a poder encontrar combustible entonces ellos a eso le están tirando y nosotros en eso caemos desgraciadamente gran parte de la población mexicana cree que ellos no pueden hacer nada o que no podemos hacer nada por por cambiar las cosas cuando nos da mucho coraje por ejemplo los bonos que reciben los diputados que se supone que su trabajo es para ayudarnos a los ciudadanos cuando nosotros nos damos cuenta que lo que ellos quieren es enriquecerse y seguir o seguir estando en el poder y seguir escalando seguir obteniendo cargos públicos de emolumentos muy elevados y bueno hasta aquí este vídeo quiero saber tu opinión quiero saber en tu ciudad si hay desabasto de gasolina o en tu país y quiero saber acá abajo en los comentarios si tienes alguna opinión o cómo crees que se podía arreglar este problema hasta aquí este vídeo nos vemos en futuras colaboraciones hasta luego